Para analizar los eventos que definen el rumbo del país, presentamos Punto de Vista. Siete de la mañana con diez minutos, día lluvioso, este martes veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, estacionaria esta onda que nos está afectando y ha originado accidentes de tránsito, el accidente continuaba complicado sobre la carretera Panamericana viniendo hacia San Salvador, antes de llegar al cuerpo de agentes municipales de Antigua Cuscatlán, el accidente de un autobús de la ruta 102 que venía hacia San Salvador, impactó contra un poste del tendido eléctrico. Precaución, anoche hubo otro accidente sobre la autopista de Comalapa, ahí resultaron dos personas lesionadas, incluido un menor de edad. Nosotros listos junto a Carlos Solís en la consola de transmisión, esta mañana del martes veinticuatro de mayo, Iván Flores también en redes sociales para la transmisión del Facebook Live, les habla Nery Mabel Reyes. Doy la bienvenida aquí en la cabina azul al abogado penalista, licenciado Iván Flores. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto recibirle. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la atenta invitación. Pues como bien lo dice usted, un día lluvioso. Muy lluvioso. Se nos retrasó, ¿verdad? Porque estábamos esperándolo para el fin de semana. Correcto. Sí, mire, pero en realidad después de tantos días de calor, creo que es necesario. Creo que hay que poner a descansar los ventiladores. Correcto. Bueno, gracias por la invitación. Estoy listo para que podamos hablar del tema el cual se nos ha requerido y a sus órdenes. Con mucho gusto, doctor, y gracias a usted por estar con nosotros aquí en la cabina azul para hacer su análisis sobre estas proyecciones que tenemos de la vigencia del régimen de excepción. ¿Necesario esta herramienta, licenciado, para avanzar en un proceso de persecución de la criminalidad? Definitivamente que sí. Y es que muchos han hecho análisis de que probablemente colapsó el sistema de la Policía Nacional Civil, el sistema de fiscalía, y que no dieron abasto y que los resultados del plan control territorial fueron fracturados. Independientemente de ese análisis que se pueda hacer en relación a algunas personas, algunos analistas, abogados, qué sé yo, es importante ver la realidad o situación que se ha vivido en el país durante estos últimos meses. Yo, personalmente, y quitándome la investidora de abogados, podemos ver que los índices de criminalidad en relación a otros períodos definitivamente bajaron considerablemente. Ahora, ¿qué sucede cuando se genera un, digámoslo, voy a utilizar este término, un rebrote de homicidios, una alza desmesurada de violencia, como antes lo mirábamos? Hay que tomar decisiones determinantes, hay que tomar decisiones radicales. Hay que hacer, y es que lo que sucede es que una vida que se logre salvar es una ganancia para el país, y es que lo que nosotros vemos a nivel de noticias, a nivel de periódicos, son estadísticas. Tantos muertos este día, pero vámonos al seno del hogar. ¿Qué pasa cuando le matan a un pariente? ¿Qué pasa cuando le privan de libertad y no vuelve a aparecer un pariente? Eso es grave. Se genera la destrucción de la tranquilidad, de la paz y de la vida de esa familia. Vámonos entonces sobre la base de la pregunta que usted me hacía. ¿Es necesario el régimen? Por supuesto que sí. El régimen de excepción, como la palabra lo dice, es excepcionalmente, se altera el orden constitucional respecto a algunos derechos y garantías constitucionales, valga la redundancia. ¿Cuáles son los criterios para establecerlos? Bueno, definitivamente cuando se ha generado una alteración al orden nacional, hay un grave peligro, un inminente peligro para la población en general, y hay que restablecer el orden. Cuando hay graves alteraciones en la sociedad, ¿cuál fue la grave alteración? Este fatídico fin de semana, en donde si no me equivoco fueron 72 aproximadamente homicidios, y creo que en esos 72 homicidios no se ha estimado probablemente las personas desaparecidas que hubieron también en ese tiempo, que sin duda alguna, eso deviene en homicidios. Entonces viene la presidencia de la República y promueve mediante un decreto el régimen de excepción en el cual se le solicita a la Asamblea Legislativa que se suspendan algunos derechos y garantías constitucionales. ¿Cuáles son? El derecho a la libertad estricta de las personas, el derecho a asociarse. Se establece que se pueden intervenir las escuchas telefónicas, la correspondencia sin autorización judicial, y que se puede capturar a las personas sin orden administrativa o girada por la Fiscalía General de la República, respecto de personas que tengan vínculos estrictos con grupos terroristas. ¿Cuáles son los grupos terroristas declarados por la Sala de lo Constitucional? Las pandillas. Ahora, aquí es donde el criterio, ¿cómo aplicar esta excepcionalidad a quienes realmente son merecedores de que se les suspendan sus garantías constitucionales, excepcionalmente, como dice usted, doctor? Claro, lo que pasa es que esta es una tarea titánica y una labor quirúrgica por poner un ejemplo que tienen los agentes de la Policía Nacional Civil y los elementos de la Fuerza Armada. ¿Por qué? He tenido conocimiento que las instrucciones o las líneas que se han generado de parte de las autoridades policiales como de la defensa es que las personas que deben de ser capturados y obviamente buscados son personas con antecedentes de pandillas, a personas que han sido procesadas por organizaciones terroristas o agrupaciones ilícitas, personas con tatuajes alusivos a pandillas, personas también que se tenga certeza que a pesar de que no se tienen antecedentes policiales o delincuenciales, personas que no tienen tatuajes visibles, se tenga certeza positiva que son colaboradores de la pandilla. ¿Cuáles son esos criterios? Personas que por ejemplo en sus teléfonos tengan comunicaciones con elementos de pandillas, personas que le generen información a ellas respecto a los movimientos de la Policía Nacional Civil, personas que colaboran con el retiro de la extorsión. Muchos hablan de la renta, en realidad eso es un término que se ha generado en la calle. Sí, la renta es un término legal, ¿verdad? Es un término legal. Deriva de una actividad lícita que yo hago. De una actividad lícita que sí. Y los periodistas caemos en ese error, fíjense. Correcto. Replicamos este término de la renta cuando esta es una extorsión, así es el término. El término ilícito para el ilícito. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se ha generado ese término mal concebido, digamos, de la renta. La renta es cuando se genera una prestación y como contraprestación se genera un canon, un pago. Entonces, eso no tiene nada que ver. Entonces, mal nombrado, renta, como bien lo dice. El término correcto es la extorsión. ¿Y qué es la extorsión? Pedir una contraprestación económica sobre la base de una amenaza. Es decir, se le dice a esta persona, si usted no me entrega tal cantidad, fácil, yo lo mato, ¿sí? O fácil, yo atento contra su familia. Usted tiene que pagarme por la seguridad que yo le genero. Esa es extorsión. Sí. Provocarle o generarle una amenaza a raíz de la petición de una cantidad económica. Por eso que todos estos elementos se conjugan, como dice usted, para que estas personas sean incluidas en estos procesos, en esta operatividad que realiza la policía. Correcto. Y es porque, fíjese que hay diversas resoluciones emitidas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y está para que el pueblo lo conozca también, porque fíjese que se malentiende a nivel de población que el delito de extorsión es naturalmente venir y yo exigirle a usted que me entregue una cantidad de dinero con el hecho de no hacerle daño. Fíjese que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia amplió esta definición y estableció que este es un delito pluriofensivo y multidisciplinario. ¿Por qué? A muchos abogados nos costó, les costó entender esta dinámica, pero estoy totalmente de acuerdo en la situación. Y además, a estas alturas del tiempo, después de estas resoluciones que se han dado, hay abogados que no conocen este tipo de sentencia o esta sentencia. En esta sentencia, que es una sentencia adhesiva, en donde se explica cómo debe ser el procedimiento, dice, bien, fíjese que este delito no se consuma, como bien algunos lo dicen, con el hecho sólo de exigir y entregar el dinero. Basta con el hecho de amenazar y exigir el dinero, aunque no se entregue el dinero. Pero también dentro del cometimiento de este hecho delictivo, existen diferentes fases. Como la persona que presta la cuenta para que la deposite, se materializa la extorsión. Como la persona que lo va a traer, se materializa la extorsión. Y como la persona que también planifica ese hecho delictivo, aunque no lo vaya a ejecutar, entra en la consumación material del hecho extorsivo. Entonces, es un delito amplio. Y entonces, las fases de ejecución del delito son muchas. Entonces, por una de esas circunstancias, se les puede establecer ese hecho delictivo. Pero bien, nos hemos salido un tanto del tema régimen. Pero, debo decirle que también esas personas que se le encuentran, por ejemplo, cobrando la extorsión, pueden ser detenidas también sobre la base del régimen de excepción. Sí. Y esto, las proyecciones que se tienen es de continuar con el régimen de excepción, porque ha dicho el Ministerio de Seguridad Pública que, debido a la magnitud de los detenidos, no es posible preparar en un periodo ordinario los requerimientos judiciales. Sí. De hecho, que, bueno, monitoreando los medios de comunicación, obviamente nosotros no manejamos cifras oficiales, ¿verdad? No tenemos acceso a eso. Se decía que habían 33 mil personas aproximadamente detenidas. Entonces, esto implica que la capacidad instalada de toda una dinámica institucional probablemente está colapsada. Está colapsado por colapsar. Claro. ¿Quiénes son los que integran, quienes materializan esta red de la capacidad instalada? Policía Nacional Civil en prima fase. El Ejército. Sí, como auxiliar, ¿verdad? Como auxiliar. Tareas de apoyo deben realizar, según la ley. Sí. No obstante, ellos hacen capturas materialmente y ponen a disposición de la Policía Nacional Civil para que ellos materialicen. ¿Y esto es permitido en un régimen de excepción, licenciado? Sí, es permitido. Y es más, debo también de hacerle saber a la población que una persona, usted y yo, que observamos que se está cometiendo un flagrante delito, podemos retener a una persona e inmediatamente llamar a la autoridad policial para ponérselo a su orden y disposición y que ellos materialicen la captura. Se puede. Entonces, quiere decir que si nosotros ampliamos este hecho, los soldados están en la facultad también de retener y hacer, como se llama, capturas de personas, pero se materializa con el acta que realiza la Policía Nacional Civil. Y los procedimientos que se han llevado a cabo, ¿cómo los ve usted desde la perspectiva jurídica? Estando, por supuesto, en este régimen de excepción. Me refiero a estas capturas masivas que han significado también, según representantes de comunidades, que entre los detenidos haya personas que no están ligadas a pandillas. Como dice usted, el fenómeno es complejo, porque hoy que usted explicaba, por ejemplo, estos que dan información a las pandillas, o sea, no son pandilleros estrictamente, pero son parte de la logística de las pandillas. Correcto. Fíjese que para esto es importante también hacer un deglose de lo que la ley establece. El artículo 345 del Código Penal detalla la figura de las agrupaciones ilícitas. Y fíjese que este es amplio la descripción, o los verbos rectores, mejor dicho, que genera este delito, esta figura para que una conducta se pueda adecuar a este hecho, es que debe de existir una permanencia, debe de existir una estructura, debe probarse que hay una línea de cabeza, digamos, de esa estructura, deben de haber colaboradores, deben de haber rangos medios, deben de haber ingresos de fondos, debe de estar conformada para cometer hechos ilícitos constantemente y permanentemente. Entonces, para estas circunstancias también hay personas que no pertenecen, pero que colaboran. Sí. Y este artículo también establece una penalidad. El 345. El 345 del Código Penal establece también una penalidad para ello. Y ahí viene la respuesta al cuestionamiento, pregunta que usted me hace. Entonces, ¿qué dice la familia respecto de que, mire, mi hijo no pertenece a pandillas? Probablemente esta mención es natural y es lógica de parte de la familia. Veamos. Una persona que no ha ingresado formalmente a la pandilla, una persona que no tiene tatuajes, una persona que no tiene antecedentes penales ni policiales, pero le colabora al pandillero con el hecho de ir a recoger la extorsión y entregársela. Con este hecho, la persona, según la figura que establece el artículo 345 del Código Penal, se establece en un colaborador, no permanente, sino que eventual. Y por lo tanto ingresa dentro de esta gama también a la estructura y a la organización delictiva, porque permite que se propague o propague el hecho delictivo que ellos están realizando. Entonces, en este tipo de hechos también se ha dado mucho la discusión. Mire, hay personas que son inocentes que están siendo capturadas. Esta es una tarea titánica, ¿sabe?, que tiene la Policía Nacional Civil y los Soldados para establecer esos criterios que obviamente devienen de alineamiento de las jefaturas en cuanto a tener mucha cautela en no capturar a personas que no pertenecen. Sí. Vamos a ir a una pausa. Hablamos hoy con el abogado penalista, licenciado Iván Flores, haciendo consideraciones desde la perspectiva jurídica sobre el funcionamiento para el régimen de excepción y los distintos procedimientos que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad pública. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Se siguen las precipitaciones. Así es que hay que tener precaución porque las vías están lisas a raíz de la lluvia que se registra en el territorio nacional. El licenciado Iván Flores, nuestro invitado de hoy, saludos a quienes se han conectado ya en la transmisión del Facebook Live. Es un abogado penalista. Gracias también a quienes nos sintonizan. Hablemos hoy de cómo va, digamos, el desarrollo de audiencias. Es posible y como hemos venido hablando, el régimen de excepción, su nombre lo indica, son procedimientos excepcionales. Pero, ¿cómo debemos entender la capacidad del desarrollo de una audiencia con más de 100 imputados? Y las audiencias duran, según me han dicho, entre 4 y 5 horas máximo, licenciado. Bien, fíjese que yo en la actualidad no estoy acreditando en ninguno de estos procesos, pero obviamente estamos dentro de la jerga jurídica penal. Ajá, y conoce la experiencia de desarrollar una audiencia con 1, 4 o 5 personas. Claro, fíjese que, primero, para conocimiento también de la población en general, a través del régimen de excepción, se ha establecido que el término administrativo, es decir, el término administrativo es desde el momento de la captura hasta el momento en el que se presenta el requerimiento fiscal. Ese es el término administrativo. Ese es el término administrativo. Entonces, dura 15 días y el juez tiene, digamos, el término de inquirir para señalar la audiencia hasta 3 días. Ese término se ha mantenido. El de 3 días. 3 días se mantiene. Para los jueces. Después de presentado el requerimiento. El requerimiento. Ahora le dicen, solicita imposición de medidas. Sí, de hecho, ese es el término técnico. Es un requerimiento fiscal y la naturaleza de este requerimiento fiscal es la imposición de medidas. Porque a partir de la reforma del 2011, lo que se discute en la primera audiencia es si se impone o no una medida cautelar a una persona. Entonces, es un requerimiento de imposición de medidas. De imposición de medidas. Esa es la naturaleza de la primera audiencia, independientemente sea en área especializada o en área ordinaria. Ahora, la persona, mientras se le resuelve su situación jurídica con la primera audiencia, puede pasar detenida. Actualmente con el régimen de medidas. Hasta 18 días. Hasta 18 días. Hasta 18 días. Mientras se resuelve su situación jurídica. Después de la resolución que emite el juez, que casi en todos los casos es detención provisional, ya no se está en la etapa administrativa. Perdón. Hasta los 15 días es etapa administrativa. Pero hay 3 días, dice usted. Ya es etapa judicial, ¿ok? El término de inquirir. Exacto. Entonces, pero hasta ese momento la detención es estrictamente administrativa. Ya una vez el juez decreta detención provisional, es una detención ya judicializada y judicial. ¿Ok? Entonces, durante esos 18 días, según el régimen de excepción, los abogados no podemos tener intervención. ¿En qué sentido? Fiscalía no convoca, fiscalía no señala diligencias. No quiere decir con eso que el abogado no pueda presentar un poder. No quiere decir con eso que el abogado no pueda presentar un nombramiento. No quiere decir con eso que el abogado no puede llevar un nombramiento a la fiscalía o a los tribunales. Sí se puede. La situación es que la fiscalía no tiene la obligación de convocar ni hacer notificaciones a los abogados. A los abogados que llevan la defensa. No, no, a través del régimen de excepción. No obstante, una vez se inicia la etapa judicial, el abogado tiene intervención. Es decir, que cuando presenta el requerimiento de imposición de medida, la fiscalía no está obligada a notificar a los abogados que se han acreditado. No, no está obligado. ¿A partir de que se ordena la detención con instrucción? A partir de que se inicia el proceso y se presenta el requerimiento, ya los abogados se pueden constituir al tribunal a presentar su nombramiento. Y obviamente ejercer la defensa técnica de la persona detenida. Respecto a lo que me decía, mire, ¿qué sucede? ¿Cómo es el procedimiento? Que en cuatro horas aproximadamente se resuelve. Fíjese que yo quiero llamar su atención a dos casos emblemáticos que creo que han sido los más grandes del país, en condiciones similares. La operación Jaque y la operación Cuscatlán. Esos han sido, creo, los procesos más grandes que han habido en la historia del país antes de esta dinámica que se está generando. Procesos donde creo que habían 300 o 400 personas procesadas por agrupaciones ilícitas. Sí, porque se hizo, ahí estaban los intelectuales y los materiales. Sí, históricamente creo que han sido los procesos más grandes y más voluminosos que Fiscalía llevó previo a este régimen de excepción. Procesos que fueron tardados, largos, complejos, duraron las vistas públicas meses y meses. Bueno, yo hace poco acabo de terminar una vista pública antes del régimen de excepción, que eran 80 procesados. Bueno, tardamos dos meses en vista pública. Imagínense. Solo este ejemplo, o esta relación a Parangón. Vámonos al régimen de excepción que tenemos ahora, en donde todos los días, todos los días hay requerimientos de 400, 350 personas. La audiencia, por lo que me están diciendo, dura entre 8, algunas hasta 10 horas, probablemente el que se hace. Ah, de verdad. La posibilidad del otorgamiento de medidas en este caso, creo que son nulas. No sé de algún caso en donde una persona haya salido en la primera audiencia. No tengo conocimiento. Sí hubo algún caso, recuerdo un caso de un salvadoreño que vivía en Estados Unidos y lo agarraron en Santa Elena, fíjense, y cuando llegó al tribunal en Usulután, creo que fue, o aquí en San Salvador, lo dejaron libre porque ya su abogado, como dice usted, no sé cómo logró poder participar en el proceso. Tenía boletos, tenía pasaporte, entonces logró. Pero eran dos personas y solo una de ellas salió. Ah, bueno, es excepcionalísimo. Ajá, pero ¿y esto entonces? ¿Hay un debido proceso en este tipo de resoluciones? ¿O son, digamos, el juez está haciendo una valoración, tiene una sana crítica el juez siempre? Correcto. Es complicado decir que a estas alturas incipientes del proceso el juez pueda valorar con la sana crítica. No lo creo. Que la sana crítica se constituya de tres elementos. La experiencia, la lógica y la psicología. Debe de configurarse estos tres elementos para que el juez emite una resolución. Sí. Basada en su experiencia, basada en la lógica y basada en la psicología. Ahora, no creo que esta etapa tan incipiente el juez pueda hacerlo. No obstante, debo de decir que sí hay un debido proceso. Y es que el debido proceso es un término macro en donde de este se desprenden una cantidad de situaciones. Que hay un juez competente, que el juez resuelve en tiempo, que hay un juez previamente establecido, que el juez fundamente su resolución. Ahí quizás puede ser un poco discutible. No conozco el andamiaje que se está dando día a día. Pero el juez tiene la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales. Porque en la medida que un juez fundamenta sus resoluciones judiciales, esta resolución deviene en no ser autoritaria y consecuentemente injusta. ¿Por qué? Porque en la medida que yo le fundamento y argumento a un juez mi postura, el juez tiene la obligación de fundamentarme y argumentarme porque sí o porque no acepta el planteamiento que yo le estoy haciendo. El problema es que cuando yo le hago una fundamentación, un ejemplo de 20 minutos al juez, por ponerle un ejemplo, donde le fundamento con doctrina, con jurisprudencia, con resoluciones previas que se han generado y solo me dicen no alugar, eso quiere decir que es una resolución arbitraria, carente de la legalidad y de justicia, porque tiene la obligación de fundamentar. Pero eso es cuando el abogado está siendo parte de este proceso, pero en esta etapa de la audiencia en el tribunal, la primera, no me dice usted, tan siquiera están participando. Correcto. En la audiencia inicial entiendo que sí participan muchos abogados, más en la gran mayoría son abogados de la Procuraduría General de la República. Eso le va a decir que hay defensa pública en este caso. Hay capacidad de la Procuraduría porque la defensa pública de la Procuraduría ha sido una de las áreas donde siempre han tenido carga los abogados y no han podido responder a la demanda de Defensoría Pública. ¿Sabe qué sucede? Históricamente todos, se murmura o se comenta de parte de usuarios que han estado en la Procuraduría General de la República que hay poca atención, hay poca gestión. Y esto es por la carga extrema que manejan los defensores públicos. Creeré que si un abogado particular está manejando 10 defensas, el público sin exagerar está manejando 200, 300. Entonces la capacidad para ser efectivo en cuanto a la gestión de él, creo que es poca o nula. ¿Qué pasa en este momento cuando él está llevando de 400 detenidos, 350? Está colapsado. Está colapsado esta persona, nada más va a ser un acto de presencia de la audiencia y la capacidad instalada institucional también de la Defensoría Pública está colapsada. No creo que se esté haciendo una verdadera gestión. Y no es porque hayan malos o buenos elementos, sino porque es humanamente imposible hacer una muy buena gestión en cuanto a defensa respecto a las personas detenidas. Vamos a ir a una pausa. Licenciado Flores, y aquí nos escribió William. Él dice que conoce de casos, dice que pasa cuando la persona es obligada a recoger la extorsión, porque si no lo matan. Es una de las... ¿Dónde queda la amenaza del que obligan a recoger la extorsión? Y vamos a escuchar también más adelante participación que nos hacen llegar a través del número de WhatsApp de La Poderosa. Ya volveremos con punto de vista. 744. Le leía este mensaje que nos hicieron llegar a través del número de WhatsApp de La Poderosa, el 7861-9808, sobre que algunas personas estaban colaborando en esto de recoger la extorsión bajo amenaza. Un poco complicado. Y otro preguntaba sobre qué pasa con los menores detenidos. ¿También se les aplica el régimen de excepción? Claro. Fíjese que cada uno de los casos o situaciones que se están generando, obviamente es una casuística que se debe analizar en su integralidad, y obviamente en su independencia. ¿En qué sentido? Una persona puede decir, mire, yo estoy siendo amenazado por grupos delincuenciales o personas para que yo recoja la extorsión, yo no quiero participar si no me van a matar. Es complejo, entiendo, es complicado, pero también debemos, debemos, y creo que es una obligación natural para ir reprimiendo esta situación, tener la cultura de la denuncia. De la denuncia. Y es que lo que sucede es que una persona puede decir, mire, si yo denuncio a mí me van a matar. Sí, no hay confianza. No hay confianza en el sistema. Pero, ¿qué otra alternativa? Es decir, si la autoridad de usted lo encuentra, usted recogiendo la extorsión, téngalo por seguro que la posibilidad de su salida va a ser difícil. ¿Y esto por qué? Porque va a decir, mire, usted por qué no denunció, si era cierto eso, por qué no lo hizo. Y quise la salida. Yo creo que siendo un buen enfoque, un buen acercamiento a las autoridades, generalmente las denuncias, también las personas no lo saben, no se hace en el puesto policial de la zona donde vive. Hay una unidad de investigaciones, generalmente en las cabeceras departamentales, pongo un ejemplo. Apopa tiene, la delegación principal se encuentra en Apopa, no obstante tiene subdelegaciones o puestos que devienen o dependen de la delegación principal, pero Apopa tiene una unidad de investigaciones específicamente de extorsión. Las personas pueden abocarse a ese lugar. Es La Paz, la unidad de investigaciones está en Zacatecoluca. No se confíe en algunas ocasiones en los puestos policiales, pero se puede salir a las cabeceras en donde no hay relación directa con la comunidad de parte de los investigadores. Yo creo que se puede ir manejando este tipo de situaciones para evitarse esto. Es bueno que dé este tipo de orientación, licenciado. Claro, veamos, Aguachapán, Aguachapán tiene puestos o subdelegaciones, lo principal está en las delegaciones, las unidades de investigaciones están fuera. Generar también eso, porque de alguna manera le genera una garantía. Usted avisa a la autoridad, mire, me están amenazando que si no voy a recoger. ¿Qué hago? ¿Cómo les colaboro? Me da miedo. ¿Por qué? Porque la autoridad lo detiene. Usted, la posibilidad de salida es casi nula en la actualidad. Sobre el caso de los menores, licenciado, que también han sido detenidos y que según las investigaciones, lamentablemente hay menores de 12, 14 años involucrados en acciones de grupos de pandillas. Por supuesto que la persona que es detenida como menor de edad, obviamente se le va a vincular al proceso, pero la instancia no va a ser un juzgado especializado como tal, el que lo va a conocer va a ser un juzgado de menores. El proceso es idéntico, la única diferencia es que la dinámica que se maneja a nivel de audiencias, a nivel de probanzas, es totalmente diferente, porque en este caso los juzgados de menores cuentan con un equipo multidisciplinario y que hace las investigaciones correspondientes, los estudios sociales, porque previo a la audiencia de imposición de medidas debe de estar el estudio social que realiza el equipo multidisciplinario del juzgado de menores. Este equipo multidisciplinario le genera un informe al juez respecto de las circunstancias del menor y a raíz de esta cuestión el juez también resuelve. No solo resuelve sobre la base del requerimiento fiscal presentado, sino que sobre la base del informe que le genera el equipo de técnicos que tiene adscrito a su tribunal. Preguntan desde Santa Rosa de Lima, licenciado. El régimen de excepción afecta los procesos ordinarios que llevan otras personas que tienen ya un expediente judicial por otros delitos y además dicen en Santa Rosa de Lima un joven de 17 años, 10 en junio, va a tener un año de estar preso y no le han hecho audiencia. Ok, no afectan otros procesos ya previamente iniciados. No, yo tengo casos en donde ejerzo defensa de otras personas por delitos que no tienen nada que ver con el régimen de excepción. Precisamente en una zona cercana a Santa Rosa de Lima la semana pasada detuvieron a un cliente por un hecho delictivo, que no lo voy a mencionar cuál es, que no tiene nada que ver con el régimen de excepción. Se presentó el requerimiento en tres días, en dos días me señala la audiencia del juez y gracias a Dios se logró el resultado favorable. A lo que quiero llegar es que los delitos comprendidos dentro del régimen de excepción son exclusivamente los vinculados a las actividades delictivas que cometen las pandillas. Esta persona de 17 años detenido dice, me imagino que está en un juez de menores, porque de 17 años todavía no pasa al proceso ordinario. ¿Cuánto tiempo es después de la audiencia, la primera audiencia que hacen los tribunales de menores, licenciado, cuánto tiempo es para seguir la audiencia preliminar? Lo que sucede es que el juez establece un plazo de instrucción, que es un plazo... También en la ley de menores. Es un plazo de investigación sumare, no, perdón, es un plazo de investigación judicial, perdón, en el cual pues el juez controla las diligencias que pide fiscalía, las diligencias que pide el abogado o la defensa, ya sea público o particular, para efectos de preparar la vista pública. Ellos, la denominación que tienen menores en la vista de la causa se llama. El juez conoce en la instancia de instrucción, en esa etapa preparatoria, y también conoce en la etapa de juicio. Puede ser que por circunstancias propias de traslado de reos, o que se haya reprogramado la audiencia, que el juez se haya enfermado, que fiscalía no haya llegado, que un elemento de prueba no esté, es que no se ha hecho la audiencia. Cada caso tiene su particularidad y singularidad. No quiere decir que porque otro caso que usted haya conocido, se lo resolvieron en tres meses, el suyo se lo van a resolver en uno. Puede ser que el suyo sea más complejo y se lo resuelva en un año, año y medio. Depende de la complejidad. Correcto. Fíjese que llamó una oyente que tiene un familiar detenido ya en el régimen de excepción. ¿Qué pasa con el principio de honestidad de los abogados? Ella dice que tiene dudas sobre si realmente el abogado que está llevando la defensa está cumpliendo con lo que promete. Conocí de un caso, licenciado, fíjese, de Sonsonate, de un abogado que se había supuestamente acreditado como defensa en un proceso contra un detenido. Y sucede que cuando la familia logra que le den una audiencia a la fiscalía, se entera que había una licenciada que era la que estaba llevando la defensa pública. Y ya el abogado creo que había cobrado más de 400 dólares. Yo no he podido hablar con el abogado, tengo el número del abogado, porque las personas que vinieron nos lo dejaron. Pero, ¿qué pasa con este principio de honestidad? ¿Cómo una persona que necesita los servicios de abogacía deben de seleccionar a un profesional? Es complicado, es complicado porque creo que a estas alturas del tiempo vemos 45 mil abogados, 40 mil abogados creo yo. Todos los abogados tenemos la cualidad legal o la habilitación legal para poder ejercer en cualquiera de las ramas del derecho, más no todos tenemos la certificación y la capacidad para podernos acreditar en el área penal. Todos podemos hacerlo, más no todos debemos hacerlo. Parece una paradoja, pero habemos abogados que no nos hemos especializado en derecho penal. ¿Y qué es lo que sucede? Viene una persona, le cobra a la gente y no se acredita. Esto es una situación grave, ¿sabe? Que no devendría en un delito, a menos de que le haya engañado respecto a cosas que no se van a dar, pero sí devendría en una sanción administrativa por la Corte Suprema de Justicia. Recibir dinero y no acreditarse en un proceso y prometer cosas que no van a cumplir. En mi despacho, debo de serle franco, han pasado situaciones en las que las personas me piden cuestiones astrales que otros abogados se los han prometido y lastimosamente, lo siento, no los puedo atender en ese sentido. Y se van, o parecerá broma, mire, el abogado me promete 20 cosas más que usted y ¿cómo se llama? Me cobra mucho más barato. Bueno, veamos si se lo hace. Habemos abogados que hacemos esta situación, es lastimoso y por eso es que se habla mucho de la abogacía, en el sentido de que muchas personas hablan peyorativamente respecto de esto. Si el abogado no se acreditó, si el abogado tomó el dinero de manera indebida, si el abogado no hizo gestiones propiamente dicho, está la instancia de la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia para verificar qué es lo que ha pasado. Digamos, es la instancia que nos controla a nosotros. Creo que es una convicción moral profesional de en todo gremio. Gracias por habernos acompañado, licenciado Iván Flores. ¿Cuál es el número de su despacho? Por cualquier orientación jurídica que puedan buscar nuestros oyentes y quienes nos siguen también en redes sociales. Claro, con todo gusto. Muchas gracias a usted por la invitación. Es un honor poder estar platicando respecto de temas de país que le interesa a la población. Le agradezco por la cordial invitación. El número de teléfono al que pueden eventualmente comunicarse es directamente al 603-3032. Les repito el número para que puedan consultar si requieren de algún tipo de servicio, 603-3032. Correcto. Bueno, gracias, licenciado Iván Flores. Es un abogado penalista y estuvo con nosotros aquí en Punto de Vista este martes 24 de mayo. Porque siempre vamos en busca de la verdad. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Escuche un...